Este cuate les debería de decir por qué lo denunciaron, este cuate lo denunciaron, incluso hasta ya tiene que pagar multas, y esto no se los dice tampoco a usted. Papacitos y mamacitas bellas y hermosos aquí llega la tía Mona, lista para desatar la furia de la gran máster gorila contra el hijo pródigo del espectáculo barato, Mafia en Televisión. Porque si algo nos queda claro, es que este rufo no sabe distinguir entre una multa y una medida cautelar, pero eso sí, le encanta montar su teatrito como si fuera el heredero de Laura Bozzo. Aquí no venimos a especular ni a tirar chismes como él, aquí analizamos con hechos y con leyes mexicanas en mano. Así que vamos a dejar claro que sus argumentos son puro humo, aquí te voy a dejar claro que tus mentiras sobre las supuestas multas de Mr. Doctor son más falsas que tu título de periodista. Vamos a repasar cómo funciona el marco legal en México, porque parece que tu investigación no llegó ni al primer párrafo del Código Penal. El marco legal en México, las multas en procesos judiciales. Rufo, déjame explicarte despacito, porque la ley en México no es un libreto de chismes. En nuestro sistema legal, las multas no caen del cielo, ni te las imponen porque alguien hizo un berrinche. Estas se aplican únicamente después de un proceso judicial formal y con sentencia firme. Y te lo voy a desglosar como si estuviera hablando con un alumno flojo que nunca estudió. Este cuarte les debería de decir por qué lo denunciaron. Este cuarte lo denunciaron. Incluso hasta allá tiene que pagar multas. Y esto no se los dice tampoco a usted. Etapas clave en procesos penales 1. Denuncia o querella Aquí es donde todo empieza, papacito. Alguien presenta una denuncia, pero esto no significa que ya se haya demostrado nada. Apenas están abriendo la carpeta de investigación. No hay multas, no hay sanciones. 2. Investigación y análisis En esta fase, el Ministerio Público recopila pruebas para decidir si el caso tiene suficiente sustento para judicializarse. Esto puede tomar semanas o incluso meses. Todavía no hay multas, Rufo. Ten paciencia. 3. Audiencia inicial Este es el momento en que un juez decide si vincula o no al acusado a proceso. Pero adivina qué, campeón, ni aquí se imponen multas. Solo se determina si el caso sigue adelante. 4. Juicio oral Aquí sí se desahogan pruebas y testimonios. Y finalmente el juez emite una sentencia. Este cuate les debería de decir por qué lo denunciaron. Este cuate lo denunciaron. Incluso hasta allá tiene que pagar multas. Esto no se los dice tampoco a usted. Solo si el acusado es declarado culpable se imponen sanciones económicas, como las multas. Si no ha habido un juicio ni una resolución judicial, no puede existir una multa. Punto. Las sanciones económicas en México no son medidas preventivas, sino consecuencias de una sentencia firme. ¿Te queda claro, Rufo? Ojalá, porque esto lo sabe cualquier estudiante de Derecho en su primer semestre. Las mentiras de Rufo, puro humo para quedar bien con Marifer. Lo que estás haciendo, Rufo, es un show barato para confundir a tu audiencia. ¿Por qué? Porque necesitas seguir alimentando la narrativa de que Mr. Doctor es el malo para que tu queridísima Lambifer Centeno te siga dando exclusivas. Todo esto huele más a conveniencia personal que a compromiso con la verdad. Dices que ya hay multas sin juicio. Eso es mentira. La ley no funciona así. Afirma que estás evidenciando la verdad, pero no presentas ninguna prueba, solo tus berrinches y suposiciones. Esto no es periodismo, Rufo, es teatro. Pero ojo, porque no todos se tragan tus mentiras y aquí estamos para desmantelarlas. Rufo, aprende de la ley antes de hablar. Si realmente quisieras informar, habrías investigado un poquito más antes de soltar semejante tontería. Este cuate les debería de decir por qué lo denunciaron. Este cuate lo denunciaron. Incluso hasta ya tiene que pagar multas. Y esto no se nos dice tampoco a usted. Pero claro, es más fácil inventar que admitir que no tienes idea de cómo funcionan los procesos legales en México. Tu credibilidad está por los suelos, papacito, y no hay multa que te saque del hoyo en el que te metiste. Ya sabes, Rufo, si vas a hablar de leyes, más vale que tengas algo más que ganas de hacer drama. Porque aquí, las mentiras no pasan. 2. ¿Qué pudo confundir mafia en televisión? Ay, Rufo, papacito. Esto ya no es malentendido, esto huele a descaro. Vamos a analizar las dos posibles razones por las cuales andas diciendo que Mr. Doctor ya tiene que pagar multas. ¿Por qué o no entiendes ni lo básico de las leyes mexicanas o estás mintiendo descaradamente para seguir con tu show barato? Opción 1. Estás malinterpretando las leyes. Tal vez, y solo tal vez, confundiste medidas cautelares con multas. Déjame educarte, porque parece que nunca te leíste ni el manual básico de derecho penal. ¿Qué son medidas cautelares? Son mecanismos preventivos que un juez puede imponer para proteger a las partes involucradas en un proceso judicial. Estas medidas pueden incluir Prohibición de acercarse a la víctima. Comparecencias regulares ante un juez. Uso de dispositivos electrónicos para garantizar el cumplimiento. Lo importante aquí, las medidas cautelares no implican el pago de multas. Estas restricciones no tienen fines económicos, solo buscan garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo sin interferencias. Entonces, si estás confundiendo estas medidas con sanciones económicas, te recomiendo que te inscribas a un curso de derecho básico. Porque un periodista de verdad no puede permitirse estos errores tan vergonzosos. ¿Qué cuárteles debería de decir por qué lo denunciaron? ¿Qué cuárteles lo denunciaron? ¿Incluso hasta allá tiene que pagar multas? Y esto no se nos dice tampoco a usted. Opción 2. Estás mintiendo deliberadamente. Ahora bien, si no estás confundido y en realidad sabes que las multas no aplican en esta etapa, entonces estás mintiendo descaradamente. Y esto tiene más sentido, porque ya tienes un historial de tergiversar hechos para atacar a quienes no te caen bien. ¿Por qué mentirías? Para seguir dándole gusto a Marifer Centeno, la reina de tus exclusivas. ¿Quieres quedar bien con ella? Y si eso implica inventarte que Mr. Doctor ya está pagando multas, no te importa sacrificar la verdad. ¿Qué ganas con esto? Mantener tu narrativa de que Mr. Doctor es el malo, y tú eres el defensor de la justicia. Pero, papacito, ya sabemos que esto es puro teatro. Porque si realmente tuvieras pruebas, ya las habrías mostrado, y lo único que haces es rellenar minutos con chismes y especulaciones. Conclusión. El hijo de Laura Bozzo se quedó sin argumentos. Rufo, te guste o no, lo que estás haciendo no es periodismo, es manipulación de la información. Si no entiendes la diferencia entre una multa y una medida cautelar, mejor guarda silencio, porque estás engañando a tu audiencia. Este cuate les debería de decir por qué lo denunciaron. Este cuate lo denunciaron. Incluso hasta ya tiene que pagar multas. Y esto no se los dice tampoco a usted. Y si lo que estás haciendo es mentir deliberadamente, solo demuestras que estás más preocupado por quedar bien con Marifer que por informar con veracidad. No estás desenmascarando a Mr. Doctor, te estás desenmascarando a ti mismo como un pseudo periodista que no tiene idea de lo que dice. 3. Las únicas multas posibles, leyes aplicables. A ver, Rufo, vamos a dejarlo clarito para que no sigas arrastrando tu periodismo por el piso. Las multas en México no aparecen mágicamente ni porque tú lo digas. Solo pueden surgir en escenarios muy específicos y déjame explicarte cada uno para que no sigas confundiendo a tu audiencia. A Código Penal Federal, artículo 149 ter. Esto aplica si la denuncia contra Mr. Doctor es por discriminación, como se ha mencionado en tu telenovela personal. Según el Código Penal Federal. 1. Las multas económicas son sanciones accesorias, lo que significa que no se imponen solas. 2. Este cuate les debería de decir por qué lo denunciaron. 2. Solo si el acusado es declarado culpable en un juicio penal, el juez puede imponerlas. 3. Hasta que no haya una resolución, no hay multa, indemnización ni sanción económica de ningún tipo. 4. Conclusión. Si dices que ya está pagando multas por discriminación, estás mintiendo descaradamente o no sabes cómo funcionan los procesos penales. Rufo, esto no es un pleito en redes sociales, esto es un tribunal y aquí las cosas se hacen con pruebas, no con berrinches. V. Daño moral. Código Civil Federal, artículo 1916. Otra posibilidad sería una demanda por daño moral. En este caso, las multas o indemnizaciones no dependen de una denuncia penal, sino de un juicio civil. Sin embargo, 1. El juez tiene que determinar primero si hay responsabilidad civil. Este cuate les debería de decir por qué lo denunciaron. Este cuate lo denunciaron. Incluso hasta allá tiene que pagar multas. Y esto no se nos dice tampoco a usted. 2. No hay pagos ni sanciones económicas mientras el caso no esté concluido. 3. La indemnización debe calcularse con base en pruebas, y eso lleva tiempo. Conclusión. Sin juicio y sin sentencia, no hay multas ni pagos. Decir lo contrario es no solo falso, sino ridículo. Lo que estás haciendo, Rufo, es desinformar a la gente y eso te deja como un pseudo periodista incapaz de sostener tus acusaciones. 3. C. Multas administrativas. Las multas administrativas son otra posibilidad, pero estas... 1. Son impuestas por autoridades administrativas, como por ejemplo, por violar normativas locales. 2. No tienen nada que ver con denuncias penales o civiles, y no se aplican en este contexto. 3. Este cuate les debería de decir por qué lo denunciaron. Este cuate lo denunciaron. Incluso hasta ya tiene que pagar multas. Y esto no se nos dice tampoco a usted. Hasta ahora, no hay evidencia de que Mr. Doctor esté involucrado en ningún proceso administrativo que pudiera derivar en multas. Conclusión. Si no hay una infracción administrativa aprobada, tampoco hay multas. Decir que ya está pagando algo bajo este supuesto es igual de falso que las otras acusaciones. El ridículo de mafia en televisión. Rufo, aquí tienes tres escenarios claros en los que podrían surgir multas, y ninguno encaja con tu narrativa. Entonces, ¿de dónde sacaste que Mr. Doctor ya está pagando? La respuesta es evidente, de tu imaginación y de tu necesidad de quedar bien con Marifer Centeno. Esto no es periodismo, papacito, es un espectáculo barato. Si realmente quisieras informar, investigarías las leyes y traerías pruebas en lugar de llenar minutos con mentiras. Pero claro, hacer las cosas bien no te da las exclusivas que tanto necesitas para mantenerte relevante. Por favor, la próxima vez que hables de leyes, primero léelas. Porque aquí no engañas a nadie. 4. La falacia de mafia en televisión. Desmontando su argumento. Rufo, papacito, aquí te voy a exhibir con claridad porque tu argumento sobre las supuestas multas de Mr. Doctor no solo es falso, sino que está diseñado para manipular a tu audiencia. Vamos a desmenuzar tus errores para que quede claro que no sabes ni lo que estás diciendo. 1. Estás desinformando sobre el proceso judicial. En México, cualquier sanción económica, incluyendo las multas, requiere un juicio previo y una sentencia firme. Esto está respaldado por La Constitución Mexicana, artículo 20, garantiza la presunción de inocencia, lo que significa que nadie puede ser sancionado. Este cuate les debería de decir por qué lo denunciaron. Este cuate lo denunciaron. Incluso hasta ya tiene que pagar multas. Y esto no se nos dice tampoco a usted. ...hasta que se demuestre su culpabilidad. El Código Penal Federal y el Código Civil. En ambos casos, las sanciones económicas solo se aplican después de que el juez dictamine responsabilidad. Entonces, cuando dices que ya está pagando multas sin que haya ocurrido ni siquiera una audiencia inicial, lo que estás haciendo es desinformar gravemente a tu público. Esto no es un error menor, Rufo, es una muestra clara de tu ignorancia sobre el derecho mexicano. 2. Afirmas hechos sin pruebas. Aquí viene lo grave, papacito, no tienes ni una sola prueba que respalde lo que dices. ¿Dónde están los documentos legales que demuestren que Mr. Doctor ya está pagando multas? ¿Dónde están las resoluciones judiciales? ¿Tienes acceso a la carpeta de investigación? La respuesta es obvia, no tienes nada. Tus palabras son puro aire, diseñadas para armar un drama y seguir metiendo a tu audiencia en un juego de suposiciones. Esto no es periodismo, es teatro, y del barato. 3. Te estás contradiciendo. Rufo, tú mismo te enredas en tus mentiras. Por un lado, dices que el caso está en sus primeras etapas y que apenas está avanzando. Pero por otro, aseguras que ya hay multas que Mr. Doctor está pagando. Si el proceso apenas está en la fase de investigación, no hay manera de que existan multas. Esto deja en evidencia que tu único objetivo es manipular la narrativa para hacerle daño a Mr. Doctor, porque sabes que el escándalo te da más vistas. Rufo, lo que estás haciendo no es exponer una verdad, es construir un argumento falso basado en mentiras y contradicciones. Estás usando el tema de las multas como una estrategia para atacar, pero sin pruebas ni sustento legal. Estás manipulando a tu audiencia, desinformándola sobre cómo funcionan los procesos judiciales en México. La verdad es esta, no hay multas, no hay pagos y lo único que hay es tu desesperación por seguir alimentando tu narrativa en favor de Marifer Centeno. Esto no es periodismo, esto es puro chisme disfrazado de investigación. Rufo, si quieres mantener tu credibilidad, deja de inventar y respalda tus palabras con hechos reales. Pero claro, eso te costaría más trabajo que montar tu espectáculo. ¿Verdad? El hijo de Laura Bozzo se quedó sin argumentos y sin dignidad. Rufo, una vez más aquí estamos, dándote un curso exprés de leyes mexicanas porque, para variar, no sabes ni de qué hablas. ¿Cómo se supone que estás estudiando derecho y ni siquiera entiendes las bases del sistema judicial? Si esto fuera un examen de introducción al derecho, ya estarías reprobado. Rufo, el pseudo periodista que se queda sin excusas. Rufo, papacito, no sé cómo lo haces, pero cada vez que abres la boca, te superas en ignorancia. Aquí estamos, otra vez, dándote un curso exprés de leyes mexicanas, porque parece que ni las décadas que presumes en el periodismo ni tu supuesto paso por la carrera de derecho te han servido para algo. ¿Cómo alguien que lleva años informando puede ser tan ignorante de lo básico? Si este fuera un examen de introducción al derecho, no solo estarías reprobado, te expulsarían de la clase por incompetente. ¿Estudias o solo presumes? ¿Cómo se supone que estás estudiando derecho y no entiendes ni cómo funcionan las multas en un proceso judicial? Esto no es un detalle complicado, es el ABC del sistema legal mexicano. 1. Las multas no existen sin un juicio. Todo estudiante de derecho sabe que las sanciones económicas, como las multas, solo se imponen después de un juicio y una sentencia firme. 2. Ni siquiera has entendido qué son las medidas cautelares. Te lo explicamos una y otra vez, las medidas cautelares son restricciones preventivas, no sanciones económicas. Si confundes esto, te recomiendo que regreses a la preparatoria, porque ni en la carrera de derecho deberían pasar este nivel de ignorancia. Rufo o papacito, ¿realmente crees que alguien con una pizca de sentido común se va a tragar tus mentiras? ¿Qué haces en tus clases? ¿Juegas con el celular? ¿Te echas una siesta? Porque claramente no estás aprendiendo nada. Décadas en el periodismo y no entiendes lo más básico. Vamos a hablar de tu carrera, Rufo. Si llevas décadas en el periodismo, ¿cómo es posible que sigas cometiendo errores que ni un pasante de primer semestre cometería? 1. Periodismo real versus tus berrinches. El periodismo implica investigar, verificar y argumentar con hechos. Lo tuyo es gritar frente a una cámara, lanzar mentiras y esperar que alguien te crea. Eso no es periodismo, es puro circo. 2. ¿Dónde están tus pruebas? Si dices que Mr. Doctor ya está pagando multas, presenta documentos legales que lo... Este cuartel les debería de decir por qué lo denunciaron. Este cuartel lo denunciaron. Incluso hasta allá tiene que pagar multas. Y esto no se los dice tampoco a usted. Pero no lo haces, porque no tienes nada, y solo estás inventando para montar tu narrativa. 3. ¿Décadas de experiencia para esto? Después de tanto tiempo informando, uno esperaría que al menos entendieras las leyes básicas. Pero parece que todo tu conocimiento se basa en dramatizar y crear chismes. Si esto es lo mejor que puedes ofrecer después de tantos años, ¿qué esperanza le dejas a los que empiezan en el periodismo? De periodista a payaso de YouTube. Rufo, lo que haces no es periodismo. Es un show mediocre donde intentas mantenerte relevante a base de mentiras y ataques personales. Ni siquiera tienes la capacidad de comprender el tema que estás abordando. Y eso, papacito, es la verdadera vergüenza aquí. ¿Qué dirían tus maestros de Derecho si te escucharan? Porque seguramente no pueden estar orgullosos de un estudiante que confunde multas con medidas cautelares. ¿Qué dirían los periodistas reales de tu trabajo? Porque lo tuyo es más digno de un programa de chismes que de un medio serio. Rufo, la decepción hecha periodista. Rufo, si realmente llevaras décadas en el periodismo y estuvieras estudiando Derecho, sabrías que tus afirmaciones son un insulto a la inteligencia de tu audiencia. Pero no es así. Una vez más, te has exhibido como el ignorante que eres, incapaz de entender lo básico y dispuesto a mentir con tal de alimentar tu show. Papacito, si quieres recuperar un poco de credibilidad, te recomiendo que tomes dos caminos, regresar a clases y aprender de verdad, o admitir que lo tuyo no es el periodismo ni el Derecho, sino el espectáculo barato. Lo que has hecho con tus afirmaciones de que Mr. Doctor ya está pagando multas no solo es una mentira descarada, sino un espectáculo bochornoso. Según las leyes mexicanas, las multas no se imponen sin un juicio y una resolución firme. Esto es tan básico que un estudiante de primer semestre lo entendería, pero parece que tú no. Así que aquí te va la lección gratis, porque la necesitas más que tus vistas en YouTube. 1. Tu ignorancia legal, nivel preocupante. Rufo, si de verdad estás estudiando Derecho, tal vez deberías cambiar de carrera. Decir que ya hay multas en un caso donde ni siquiera se ha celebrado la primera audiencia demuestra que no tienes idea de cómo funciona el sistema judicial. Esto lo sabe hasta alguien que ha visto un par de episodios de programas legales, pero tú, que te llamas periodista y estudiante de Derecho, sigues patinando en lo más básico. 1. Las multas requieren un juicio, no hay vueltas de hoja. Para que exista una sanción económica, primero tiene que haber pruebas, audiencias y una sentencia. Sin eso, tu argumento es humo. 2. ¿Medidas cautelares no son multas? 3. Este cuate les debería de decir por qué lo denunciaron. 4. Este cuate lo denunciaron. 5. Incluso hasta ya tiene que pagar multas. 6. Y esto no se nos dice tampoco a usted. 7. Esto ya te lo explicamos, pero parece que te entra por un oído y te sale por el otro. Las restricciones preventivas no tienen nada que ver con sanciones económicas. 6. Confundir esto no solo es un error, es una vergüenza. 2. El super periodista necesita más clases. No es la primera vez que tenemos que corregirte, Rufo. Deberías darnos las gracias por los cursos intensivos de leyes y periodismo que te damos cada vez que abres la boca para inventar. Pero lo que más preocupa es que se supone que estás estudiando Derecho. ¿Qué estás haciendo en la escuela? ¿Copiando apuntes? ¿Jugando al influencer mientras se te pasan las clases? Porque si esto es lo mejor que puedes ofrecer, tus maestros deben estar replanteándose su vocación. La única narrativa que estás construyendo es la de un periodista que no sabe investigar y un estudiante de Derecho que no entiende ni los principios más básicos. 3. Deberías dejar el periodismo y enfocarte en entender las leyes. Si realmente quisieras aprender algo, aquí te va la conclusión. No hay multas sin juicio. Punto. Tus declaraciones son falsas, y encima estás desinformando a la gente que te sigue. Si de verdad aspiras a ser tomado en serio, deja de inventar y empieza a leer. Rufo, ya ni pena das, das risa. Aquí estamos otra vez, desmontando tus mentiras con argumentos legales y dejándote claro que tu papel de periodista no aguanta ni el más mínimo escrutinio. Pero lo más gracioso es que tú, el estudiante de Derecho, sigues demostrando que necesitas urgentemente más clases. Así que, Rufo, la próxima vez que quieras abrir la boca para inventar algo, piénsalo dos veces, porque con cada mentira solo confirmas lo que todos ya sabemos. Tu periodismo es puro circo, y tu carrera en Derecho está más en riesgo que tu credibilidad. El gran máster Gorila vuelve a poner en su lugar al ignorante de Rufo. Y así, papacitos, una vez más el gran máster Gorila deja en ridículo al ignorante e idiota de Rufo, quien con sus argumentos de papel sigue demostrando que ni el periodismo ni el Derecho son lo suyo. ¿Cuántas veces más vamos a tener que darle un curso exprés sobre leyes y lógica básica? Porque cada vez que abre la boca, demuestra que los suyos son las tácticas baratas al más puro estilo de Laura Bosso. ¿Por qué lo hace? Simple, porque necesita seguir quedando bien con la ambifer centeno para que le dé exclusivas. Sí, esas mismas exclusivas que le sirven para alimentar su narrativa dramática y su papel de defensor mientras inventa y te diversa la información para engañar a su audiencia. Rufo, lo que haces no es periodismo, es un espectáculo ridículo donde gritas, mientes y esperas que alguien te tome en serio. Este cuate les debería de decir por qué lo denunciaron. Este cuate lo denunciaron. Incluso hasta allá tiene que pagar multas. Y esto no se los dice tampoco a usted. Pero aquí estamos para desmentirte con hechos, dejándote claro que tus argumentos no tienen base, que tus mentiras no aguantan análisis y que tu supuesto periodismo no es más que puro chisme barato. El gran máster gorila lo vuelve a hacer. Toma tus tácticas de circo, las desmonta con argumentos reales y te deja exhibido como un pseudo periodista que ni entiende de leyes ni sabe investigar. Rufo, papacito, te lo digo una vez más, si quieres recuperar algo de dignidad, estudia, investiga y deja de usar chismes para rellenar tus videos. Hasta Laura Bozzo estaría avergonzada de tus métodos. Papacitos y mamacitas, si les gustó cómo desmantelamos las mentiras de Rufo, no olviden suscribirse al canal, dejar su poderoso like y compartir este video con todos sus conocidos. Hagamos que la verdad y los buenos argumentos lleguen más lejos que las tácticas baratas de este pseudo periodista. Suscríbanse ahora mismo, porque aquí seguimos trayendo análisis con bases, desmintiendo a los farsantes y poniéndolos en su lugar. Nos vemos en el próximo video. Este cuate les debería de decir por qué lo denunciaron. Este cuate lo denunciaron. Incluso hasta allá tiene que pagar multas. Y esto no se nos dice tampoco a usted. ¡Ja, ja, 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 ja!